Son las 2 y 34 minutos de la tarde, hemos escuchado un extenso mensaje del presidente Vizcarra, en la primera parte, la más larga, repasó lo que está haciendo su gobierno, tanto en el aspecto de la salud como en el de la economía, al final entró en materia política, estamos con Martín Tanaka, analista político, y empezamos con lo último que dijo el presidente, para que nos ayude a entender la trascendencia de haber convocado a elecciones para el segundo domingo de abril. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este contexto, Martín? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia, gracias por la llamada. Bueno, es difícil responder, pero yo me imagino, yo tengo la impresión de que el presidente ha querido poner el acento de que esta confrontación política, digamos, que tenemos que salir de la confrontación política pensando en el futuro y no pensando en los protagonistas de esta pequeña pelea, digamos, en la que está enfascado el Congreso con el presidente, ¿no? Efectivamente, el presidente está llamando la atención, miren, yo ya me estoy yendo, ¿no? O sea, la defensa de la reforma política y de las instituciones no es por mí, que ya me voy, sino por el futuro del país y esperemos, digamos, que el Congreso reciproque, digamos, ese gesto y efectivamente se abra una rueda de diálogo que empezará aparentemente mañana en el Consejo de Estado, ¿no? Creo que es un paso importante para salir del entrampamiento en el que estamos. Además, es curioso porque es, ya me voy yo, ojo, también se van ustedes, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ya no pensemos en la peleita chiquita en la que estamos, sino en lo que viene en el contexto más amplio del país a partir del 2021, ¿no? Entonces, yo creo que ha sacado la cancha, digamos, la discusión de esa cancha, Congreso Ejecutivo, la está llevando a una escena más grande y ojalá, pues, que la persuasión de otros poderes del Estado o de otras instituciones convenza a los congresistas de que, pues, tienen que reexaminar las decisiones que tomaron el domingo, ¿no? Ahí me interesa mucho analizar un poco la estrategia detrás de la movida de las fichas de ajedrez, Martín. Y es que el presidente ha hecho alusión a, en realidad, nada que no hayamos escuchado, que las normas se aprobaron de manera subrepticia, sin el debate suficiente, cambiando textos a último minuto. Sin embargo, él da una frase que resulta un poco imposible de entender, o aquí voy a poner a mi criterio, en todo caso, y es que los congresistas fueron sorprendidos. Y uno se pregunta, ¿sorprendió por qué? Si, además, el apoyo fue abrumador y los congresistas lo defendieron con mucho orgullo. ¿A qué se puede estar refiriendo el presidente con esa frase? Yo creo que es un gesto para poder dar la oportunidad de establecer una rectificación, ¿no? En el sentido de que, miren, reconozcamos que el día domingo las cabezas estaban muy calientes y se tomaron las decisiones de una manera muy apresurada. Y entonces, démonos un espacio para revisarlo, ¿no? Yo creo que va en esa lógica, ¿no? Porque efectivamente algunos temas, algunas discusiones sí habían tomado mucho tiempo, ¿no? Pero efectivamente hubo otras en donde sí salieron un poco de improviso y que afectan mucho el equilibrio de poderes, como afectar la autonomía de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, ¿no? Meterse en la discusión del antijuicio. Entonces, yo creo que lo hace con ese espíritu, ¿no? Ha sorprendido, la verdad que tampoco nos quedaba claro y es curioso porque tampoco se trata de hacer relaciones en el aire. Sin embargo, el congresista Daniel Urresti, que probablemente, vamos a decirlo con claridad, sea la cara más visible y más reconocible de este Congreso, que había festejado por todo lo alto la decisión de la inmunidad, no sólo que se le había volado a la inmunidad parlamentaria, que no tanto, sino a los otros funcionarios, ha salido justo antes del mensaje del presidente a decir que efectivamente habían actuado de manera equivocada, que había sido sorprendido y que no iba a votar a favor de esta medida en la segunda votación. No es como demasiado... No quiero pensar mal, pero ¿puede haber ya unas conversaciones entre el Ejecutivo y ciertos parlamentarios para empezar a virar en ese sentido la discusión? Yo quisiera creer que luego del domingo las reacciones que ha tenido la presidenta del Tribunal Constitucional, ex miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, diversos expertos, yo confío que el conjunto de congresistas haya ido tomando conciencia de que ellos, digamos, no fueron capaces de ver todas las implicancias que tenía lo que estaban haciendo y que pues reconozcan que se impone por una mínima sensatez la necesidad de revisar lo que ellos aprobaron, ¿no? Entonces, yo quisiera creer entonces que esos que se han sumado muchas voces que les están haciendo darse cuenta pues que se precipitaron, ¿no? Bueno, sería lo inteligente que el presidente Vizcarra lance una propuesta como esa o un mensaje como este, habiendo tenido cierto acercamiento para no pisar en falso, porque lo que le pasó la semana pasada o el domingo fue que lanzó un mensaje y que le rebotó en la cara, digamos, ¿no? Exacto, hace falta muchísimo más conversación, mucho más coordinación, ¿no? Y felizmente creo que ahora se ha abierto un espacio que ojalá todos sepan aprovecharlo, ¿no? Y efectivamente y dar oportunidad a las rectificaciones, ¿no? Yo creo que es hidalgo, digamoslo así, reconocer cuando uno se equivoca y pues rectifica, ¿no? Y entonces creo que hay que darles espacio a todos para que recapaciten y volvamos a entrar al debate de mejor manera, ¿no? Está leyendo bien el presidente Vizcarra este congreso, Martín, recordemos que no, que tiene varias características particulares, no se parece a la anterior, no tiene caras visibles, lo cual creo lo favorece, porque la culpa al final no es de nadie, ¿no es cierto? Hay una suerte como de Fuenteovejuna y no hay individualismos que puedan asumir responsabilidades y además se sacan una medida populista debajo de la manga tras otra, no tienen precisamente a la población en contra, su aprobación supera el 40%, lo cual es bastante insólito en la historia del Congreso de la República. Sí, pero creo que esto ha sido antes de las últimas medidas y de las últimas discusiones, ¿no? Esas mediciones. Ha sido la de junio, tiene efectivamente, hasta el 17 de junio tenían esa, digamos, popularidad, ¿no? Sí, pero yo me temo que esta última trifulca pues va a afectar un poco y además, como tú muy bien dices, este tipo de confrontaciones y de actitudes no solamente tienen que ver con los temas institucionales, de reforma política, sino que están afectando la programación del gasto en la educación, qué va a pasar con las pensiones, ¿no es cierto? Hay un montón de otros temas que son muy importantes y que tampoco deberían caer en este juego de presiones y de chantajes entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Entonces, ya que se está dando este acercamiento alrededor del tema institucional, debería pues restablecerse un puente de diálogo mucho más fluido para todos los demás temas, ¿no? Ahora, recordemos que esas medidas que obviamente los que las analizamos, los vemos desde una perspectiva más amplia, como por ejemplo, que las personas no paguen sus intereses de deudas que no pueden honrar, o por ejemplo, la ley que liberó fondos de las AFP, o todas estas, la ley que pretende devolver plata que no existe a los pensionistas de la ONP, a nosotros nos parecerán riesgosas, al Ejecutivo le molestarán, pero a una población desesperada por una crisis económica agobiante, digamos, no creo que les parezcan poco populares, ¿no? Claro, pero ahí precisamente el Ejecutivo tiene que tender a algún puente y buscar efectivamente alguna respuesta, ¿no? Porque efectivamente, como muy bien dices, si la solución no es esa, entonces, ¿cuál es? Y entonces allí efectivamente se extraña más iniciativa por parte del Ejecutivo, ¿no? No es solamente decir no, sino proponer algo en lo que puedan colaborar congreso y Ejecutivo y así encontrar una suerte de camino satisfactorio para ambos, ¿no? Una de las críticas que se les hizo al presidente Vizcarra, Martín, con esto vamos cerrando, es que en el 2018 se hizo el referéndum, pero abandonó la fuerza con el tema de la reforma política en el 2019. ¿Está pagando caro este olvido, digamos? Bueno, en parte ha sido eso y en parte es que, por supuesto, la agenda política y nacional se ha complicado muchísimo, especialmente en los últimos meses con la emergencia sanitaria, ¿no? Y no hay que olvidar que las dos cosas están muy intersectadas, ¿no? Tenemos la necesidad de hacer una buena reforma para tener buenas autoridades que atiendan la emergencia y el contexto de emergencia nos impone restricciones respecto a cómo organizar las elecciones, así es que podemos organizar elecciones primarias, entonces las dos cosas están muy, muy entrelazadas, ¿no? Y por eso es que hay que actuar responsablemente en ambas cosas. Muy bien, claramente este Congreso entró con la promesa de llevar adelante la reforma política y se encontró con otra coyuntura y su agenda también cambió. Del 1 al 10, Martín, ¿qué posibilidades tiene el presidente Vizcarra de que esta vez el diálogo con el legislativo salga, digamos, llegue a un buen puerto y que no ocurra lo que ocurrió el fin de semana? Bueno, yo creo que uno tiene la obligación de ser optimista en estos casos y confiar en que la sensatez va a imponerse. Yo creo que cada vez más gente muy diversa desde muy diferentes posiciones está contribuyendo a generar ese consenso, ¿no? De que las cosas se tienen que revisar. Muy bien, quedamos a la espera. La pelota está en la cancha del Congreso de la República. Clarísimo el análisis de Martín Tanaka. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Selecciones convocadas, entonces vamos a una pausa, regresamos. ¡Gracias!